El Peno, vaya mierda de Waterdrop Prepárate para ver el mío, he estado practicando Bueno guay, ha llegado el momento, espero no cagarla como siempre A ver, Waterdrop Primer comentario Has aparecido en el momento exacto Menos mal porque me iba a dar una hostia de las buenas Primer comentario Primer comentario Primer comentario, sí Guaja, vaya mierda de nombre Primer comentario La gente se va a reír de ese caballo Es mi caballo y yo le quiero Además la gente le puso ese nombre, listillo Pues si la gente no se ríe, me río yo Guaja, uja Que no pare la fiesta, primer comentario Ay, maldito El Peno, pagarás por esto Al ataque zarpasocias Prepárate para morir el Peno Te estoy dando la paliza de tu vida No, zarpasocias Toma esta Tuya Mierda, he devuelto mi ataque Esto nos va a doler primer comentario Guaja, bueno, os dejo con el vídeo, chicos ¡Ya! ¡Ey! ¡Haced el puente todo de piedra! ¡Que no os lo pueden quemar! ¡Pero qué haces! ¡El puente tiene que ser de madera! ¡Guaja! Nazaret, ¿has visto eso? ¿Quieres quedar esta tarde a tomar algo conmigo? Vale ¡Ah, te estoy viendo ahí arriba! Toma flecha ¡Ah, he hecho cosquillitas en los subacos! Ah, acabaré contigo, con flechas Ah Con lo lento que eres no creo ¿Por qué? ¿Por qué dices eso de mí? Ah, soy el más rápido de, de, de mis amigos No, si se te ve un hombre muy espabilado ¿Quieres ver mi velocidad en el combate? ¡Zas, flim, pirulín! ¡Ale, hoppa! ¡Uy! Y tú eres el tío que va por ahí matando a la peña ¡Acabaré contigo! Eso es bastante poco probable ¿Ah, sí? Pues antes de que acaben de comer esta manzana Estarás más que muerto, tío Soy Batman Pues si eres Batman, venga ¡A volar! El perro no necesita un lobo para ganar la partida ¿Eh? Pero... ¿Has vuelto a aparecer? ¿Usar hacks, amigo? ¡Eh, calladitos! ¡Oh, sin hacer ruido, cae un tío ahí abajo! ¡Condremos un poco de TNT! ¡Pero, Dios mío, llueve TNT! ¡Hola, herpeno! ¡Hola, amigo! ¡Ábreme la puerta que quiero entrar! ¡Vale! ¡Ay, herpeno, yo te quería! ¡Herpeno no conoce la amistad! ¡Dios, un tín de dos! ¡Cómo los odio! ¡Ay, herpeno, si me tiro al vacío ya no hay tín! ¡Fastédiate! ¡Eh, amigo, ¿quieres ver la técnica de la gallina? ¡Sí! ¡Para adelante y para atrás! ¡Eh, la técnica de la gallina es una mierda! ¡Eh, tienes razón, no vale para nada! ¡Ay, herpeno, enséllame la técnica de la gallina esa a mí, anda! ¡Oh, gallina no, pero una buena galleta te vas a llevar! ¡Eh, tío, baja de ahí, eres un campero de mierda! ¡Eh, a lo mejor el que bajas eres tú! ¡Toma, calama! ¡Dios mío! ¡Aún no has acabado conmigo! ¡Soy un hueso duro de roer! ¡Oh, te veo un poco encendido, igual esto te refresca un poco, ¡toma! ¡Ya, toma! ¡Ada por ahí! ¡Antes de que me mates me he suicido! ¡Enderpale! ¡Sabe bien esa zona, nos están ganando terrenos! ¿Quién es este? ¡Si detrás no había nadie! ¡Oh, Dios mío, serpeno, están todos rorrados! ¡Eh, un, dos, tres, te voy a dejar al revés! Después, si quieres, podemos ir a la piscina y te quitas ese bañador si quieres. Vale. ¿Pero quién es este tío que me ha dado con la espada muy fuerte? ¡Soy herpeno y acabaré contigo, amigo! ¡No lo creo, amigo! ¡El amor siempre venza al odio! ¡Vaya juego se traía que ser dos! ¡Les presentaré agua y a zarpar sucias! ¡Eh, mira tío, para salir de aquí! ¡Sí, muy fácil, sigues de frente y después para abajo! ¡Dios mío, vaya estropicio hecho! ¡Bueno, acabemos con esto lo antes posible! ¡Vamos a por ese tío, alejo! ¡El baile del Michael Jackson! ¡Eh, herpeno, no acabarás conmigo! ¡Llevo el ritmo en la sangre! ¡Qué ritmo ni qué mierda! ¡Eh, herpeno, hay un tío ahí arriba, acabemos con él! ¡Pero si tú no eres de mi equipo! ¡Oh, ya, pero yo quiero ser tu amigo, herpeno! ¡Ay! ¡And the cookies, and the leg! ¡Ay! ¡Me parece a mí que esta vez no vas a ganar la partida, tío! ¡Tengo gas en la manga! ¿Has visto la técnica del deslizamiento? ¡Seguro que es una mierda! ¡Me deslizo y me meto por el huequecillo! ¡A tomar por culo! ¡Herpeno ha vuelto a ganar! ¡Ya no sé cuántas llevo! ¡Soy tan bueno que he perdido la cuenta! ¡Oh, adiós, amigos! ¡Ay, herpeno, aquí seguimos todos los que mataste! ¡Prepárate para mo- ¡Ay, herpeno, eres malo conmigo! ¡Herpeno ha vuelto a demostrar que es el mejor en el P.U.P.P. ¡Ay, qué bueno soy, Dios mío! ¡Algunas veces pienso que sería imposible hasta matarme a mí mismo! ¡Ay, en fin! ¡Este mundo se me queda muy pequeño! ¡Bueno!